Arriba las manos, chicas Las chicas solteras Las chicas enamoradas Corazoncito, ¿por qué me tratas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato que no vale nada Y esto suena y dice así ¡Vamos, chicos! ¿Y cómo cantamos? ¿Y cómo gozamos? ¡Ajá! 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 Destrozaste mi corazón Porque lo hiciste ¡Ay, cómo duele Verte con otra Te maldigo, maldigo amor Porque tú fuiste Si yo te amaba Con todo el alma Corazoncito, ¿por qué me tratas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato que no vale nada Corazoncito, ¿por qué me tratas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato que no vale nada Eso, y las manos arriba, las manos arriba Ay mi amor, ya no llores, ya no sufras Por ese mal amor que no vale la pena Destrozaste mi corazón porque lo hiciste Ay cómo duele verte con gusta Te maldico, maldito amor, ¿por qué te fuiste? Si yo te amaba con todo el alma Corazoncito, ¿por qué me tratas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato que no vale nada Corazoncito, ¿por qué me tratas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por ese ingrato que no vale nada ¿Y cómo gozamos? Y las manos arriba, y las manos arriba Eso Y una están las chicas Las chicas solteras Las chicas enamoradas ¿Y cómo decimos? Que suenen las palmas, que suenen Que suenen las palmas, que suenen, que suenen, que suenen ¿Y por qué? ¿Y por qué ya llegó? Charitore, la voz original del Perú Para ti, para ti, para ti, para mí ¡Eso! ¡Sau, sa, sa, ah! ¡Woo! ¡Woo! ¡Otra vez! ¡Woo! ¡Si, si!